CDMB Efectivamente la delimitación del páramo En donde acordamos establecer Una mesa de reordenamiento minero ambiental Para verificar la posibilidad De que los titulares mineros Fundamentalmente esa pequeña minería Que se desarrolla en el municipio de Betas Pueda tener una oportunidad económica Productiva para seguir desarrollando Sus actividades acorde a lo que significa La delimitación del páramo Y por eso pues estamos interactuando Además con otras entidades Como el DPS, el Ministerio del Trabajo La misma Presidencia de la República Para poder garantizar y conseguir Los recursos que permitan apoyar A estas comunidades y a estas zonas En lo que va a ser Un proceso de reconversión De la actividad minera en zona de páramo A otras actividades